y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con una novedad en el motor de búsqueda Google, que se conoce como Google Lens, que es la posibilidad de usted buscar cualquier cosa con la imagen. Usted utiliza desde su celular el buscador Google y usted le da esa opción donde se ve como una cámara que se llama Google Lens, que le vamos a explicar. Y ahí usted enfoca, por ejemplo, un perrito y esa búsqueda con la imagen le va a decir el tipo de perro que es, la raza, las características. Usted puede buscar una blusa, una ropa y es una innovación porque es hacer búsqueda con la imagen. Usted no tiene que escribir nada, no tiene que decir nada, solamente utilizar la imagen. Igualmente sirve. Usted va en la calle, en un bosque, usted quiere saber qué tipo de fruta es una que usted está viendo en la calle. Usted quiere saber qué tipo de flor es la que está viendo y usted no tiene que preocuparse mucho. Solo enfoca con su celular, utilizando la opción de Lens, la flor, y entonces le va a decir el tipo de flor y todas sus características y su historia porque son búsquedas solamente con imágenes. Si usted tiene un celular Android, usted puede identificar, incluso cuando está haciendo búsqueda de imágenes en Google, ese recuadrito que tenemos marcado en ese recuadro rojo es el símbolo de Lens. Búsquelo ahora mismo mientras le estamos explicando en su celular que con ese recuadro es que usted puede hacer la búsqueda y vamos incluso a hacer una prueba para que usted pueda darse cuenta cómo se hace. Aquí yo tengo, por ejemplo, mi celular. Miren ahí el ícono de Lens. Le doy a la opción de Lens y yo tengo una papeleta de 100 pesos para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces yo le doy a la imagen, buscar la imagen. Fíjense que él va a realizar la búsqueda y fíjense cómo aquí me indica lo que es. Dice billetes República Dominicana, 100 pesos dominicanos. Entonces inmediatamente hace una búsqueda solamente con la imagen. Esto es lo que se conoce como Google Lens, que usted puede utilizarlo con esa función de imagen y por eso queríamos hacerle la demostración para que pueda usted, una fruta extraña que no conoce, bueno, utiliza esa opción de búsqueda con imagen y le va a decir el nombre de la fruta y todas las características, hasta un monumento, una calle. Es sumamente interesante esta tendencia de utilizar imágenes para realizar búsquedas.